Muy buenas chavales, vamos a seguir con otra parte de cómo jugar Hunter Midrange Joder, todos mis costes altos, mal asunto, trampa congelante, nada, las trampas no hay que quedárselas Excepto encuentros que sepáis... nada, es mucho mejor los científicos que sean los científicos quienes te las pongan Contra pícaros normalmente yo le fastidio bastante a los cazadores de los pícaros porque los pícaros pierden muchísima vida por el camino A esta no le voy a sacar balúes Y no tienen normalmente muchas formas de recuperarse, puede que lleven algún chaval clarividente, puede que lleven algún... Algún sanabot, pero por lo general no suelen llevar Bueno pues voy a tener que sacar a malabarista, no es lo mejor aquí Sacarlo así, pero bueno Contra pícaros lo interesante, sobre todo siendo Midrange, es no acumular mucho esbirro Es muy importante tener poquito esbirro para que en cuanto tire sus combitos de aluvión de acero y demás no me... No me... Ah... Dios, que cosa más rara que ha hecho Vale, aún así me renta ir a la cabeza Yo... Mi objetivo es borrarle Ahora bien ¿Cómo hacerlo? Con trituradora Porque aunque si me lo mata con chamán clarividente se me queda el último aliento Con la queza no se me quedaría nada El cuchillo a la cabeza, perfecto Me rentaba muchísimo más que si fuese a este Y en el próximo duno tengo queza y en el siguiente lo voy a hacer Ya no sé, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo Que eso, que contra pícaros normalmente como... Vale que él tiene muchísimos recursos muy buenos y tal Pero nosotros tenemos esbirros muy contundentes Que él no se podrá quitar de un ataque en área fácilmente Necesitará gastarse varios recursos No es como si tú hiciésemos un face Que enseguida se quita muchísimo de un agánico de cuchillos Que ojo, el face normalmente es incluso más eficiente que Midrange contra pícaros Porque face como tiene cargar, eso le hace muchísimo daño Aquí no Vale, porrazo Eso es una ventaja de tempo que le va a dar a él bastante importante Aún así, bueno, es un porrazo que no se come un crin alta Es mucho más grave que se lo coma un crin alta Y lo ha querido limpiar con arma Que prefiero conservar a este chamán Bueno, se entrega la cabeza y luego me va a poder limpiar a la mini trituradora Pero me renta muchísimo volver a sacar a la trituradora Bacho A la trituradora otra vez Aquí perros contra un pícaro tarda bastante más tiempo en sacarle valor A lo mejor lleva profesora violeta Es poco probable que lleve profesora violeta Ya que ahora se lleva muchísimo menos Por el tema de los parroquianos Los parroquianos han jodido a la profesora violeta muchísimo Hola, dos chamanes Evisceral, vale Y perfecto Uno de tres de ataque Y no me lo ha limpiado Eso me preocupa Vale, tengo lo a hacer Lo a hacer contra pícaro es excepcionalmente útil ¿Por qué pícaro se va a hacer hechizo? Ahora la cuestión es Es que es sobre todo muy bueno sacarlo cuando la mesa está vacía O cuando yo ya tenga varios esbirros para que no me los pueda limpiar Una de las cosas que hace el midrange es usar armas para limpiar Lo cual no estaría mal Lo que pasa es que no me gasto todo el maná Vale, que podría tirar de habilidad Pero ahora mismo teniendo tantos costes Es mejor utilizar en plan peso en mesa Con lo cual voy a sacar ya los acep No va a poder sacar a esbirros Lo máximo que va a poder hacer será Limpiarme con sus dos esbirros a este o algo así Vale, que puede sacar a un draco azul y tal Pero bueno Ya es tiempo que yo voy a ir ganando para hacerle daño a la cabeza Porque uno de los dos va a sobrevivir Veis, un draco azul Si me mata este pues ya tengo tres Oh, que me va a dejar sacar tres perretes Que bien Eruptador de lodo Saca hasta un porrazo Bueno Aquí vienen problemas serios en el sentido de que me cuestiono muchas cosas Porque puedo tirar perros Unos perros matarían a uno de estos Podría matar a un chamán Y me interesa antes de que me lo mate con un abanico de cuchillo de los perros Arco puedo matar a otro También puedo tirar con matar, limpiar a este Hay muchas opciones Lo que no me gusta es que me está yendo a cabeza Y eso tiene toda la pinta de que tiene combo para bajarme El elustador de lodo también sería muy interesante por el tema de los chamanes Pero no aprovecho todo el maná Y es mucho más eficiente que gaste todo el maná Porque significa que he aprovechado más mis recursos Lo que voy a hacer seguro va a ser sacar perros Porque me renta muchísimo Ahora la otra cuestión es Tiro arco a uno de los esbirros O matar a este Con los aceps y mato a este Tampoco estaría nada nada mal Porque seguro que no me lo puede matar eficazmente Vale Eh, matar Me va a gastar un Buah Si, me va a gastar un matar porque no quiero que me borre Y sacrifico a este ¿Por qué sacrifico en vez de los aceps que sobreviviría? Por los ataques en área del pícaro Es preferible contra un pícaro tener un esbirro con mucha vida A tener varios con poca vida Porque me hace combo, me limpia mesa entera Ahora mismo ni con un aceite a fila de espada Me podría limpiar a los aceps Le faltaría un puntito de daño ¿Vale que fácil que lo tenga con otras cosas? Pero ya tendría que gastar ese recurso Ahora mismo estamos con los dos con la misma vida Y a diferencia es que yo tengo un los aceps en mesa Y por supuesto yo tengo una capacidad de busteo muy grande Vale que él también con sus combos y tal Pero yo enseguida Pa, pa Fijaos, con esto ya tengo cinco Estos son otros tres más Y casi seguro en el próximo turno Vaya a tirar de lustador de lodo Muy, 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 muy probable Lechuza contra pícaro que no tiene provocar Hostia, profesora Pues fijaos Ya que he gastado yo Va todo a la cabeza Que curioso Pues va a tocar tirar el lustador de lodo El lustador de lodo para parar a este tipo Y profesora limpio Me sale muy eficaz Eso Y no sé si tira la habilidad o TGR Yo creo que va a tirar la habilidad Más que por el mana es por el daño Lo prefiero mucho el daño Porque ahora mismo va a ser ganar por daño justo Cualquiera de los dos jugadores Tanto él como yo No me está gustando que está yendo demasiado a cabeza Bien, perfecto Ha perdido todo el turno en eso Es muy importante para mí Porque ahora me va a permitir hacerle muchísimo daño Posiblemente tenga una preparación Y si tiene un porrazo me fastidiaría Bueno, el porrazo tampoco te creas Porque, vale Veneno Sí, me va a limpiar Va a atacar aquí y tirar ¿No? Hostia, este turno es clave Tengo ocho Nueve, diez Once, 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 trece Y tengo letal Si no me equivoco Seis, siete ¡No! Necesito una bestia A ver Ocho Ocho Trece Sí, sí Espera, espera Madre mía Me estoy liando, ¿eh? Siete manas son matar Arco y TGR Son cinco y cinco Diez Trece y dieciséis Sí ¿Veis? Justico Lo que os he dicho Del turno antes que tiraba habilidad En lugar de TGR Que bueno, estaría el TGR vivo No estaría vivo Porque me lo habría matado con el agente Seguramente Bueno, vamos a matar ya, ¿no? Vamos a ganar la partida Y eso Yo cazo solo Yo cazo solo Y voilà Pues ya veis Madre mía Qué justica Además estoy bastante seguro Que en el siguiente turno Me iba a hacer el destrozo padre Si me hubiese porrazo Seguramente me hacía letal, ¿eh? Con el aceite de afilaspadas Combo Sabéis Toda esa combinación Ya veis que es muy importante Tener en cuenta eso del letal ¿Vale? Es decir Algunas veces Te pones tan nervioso Que no te das cuenta De que puede ganar la partida Vale, ahora se estará oyendo Como muchísimo mejor el audio Perdón Me acabo de dar cuenta ahora Otro brujo Copón Con los brujos Pues que zamba quedarse Muerta de risa Vale Teniendo en cuenta Que no tengo ningún coste Uno y dos en mano Me voy a quedar con el arco Por seguridad Por no quedar Para Por asegurarme en coste Al menos uno, dos y tres Uf, trampa Aún así la jugaré Si no me sale nada mejor Pues nada Es lo que tiene Entre jugar mi range Que a veces pues te quedas así La trampa explosiva Es especial Avisario Mierda Eso me jode por completo La trampa congelante Una Congelante para un avisario No renta nada Perfecto, malabarista Lo contrarresta muy bien Lo peor ahora mismo Sería un lobo temible alfa Que aún así no sería grave Sería perjudicial Pero no grave Porque hacía a cabo Una carta por otra ¿No? Lobo temible alfa Se lo limpio con el alma Bueno No está del todo mal Compañero animal Es que si me sale el bufar Aparte tengo una trampa congelante Seguro que la utilizo Tarde o temprano Próximo turno Si me saca un Me renta mucho Porque el lobo Es muy balué Bueno, balué En este mazo sí Cuatro de vanas Eso va a ser el Tres, cuatro Vale El clama vacío Con la trampa congelante Va muy bien La trampa congelante Sufre muchísimo Con La explosión de diablillos Si no hay esbirros en mesa Le va a costar mucho más La explosión de diablillos ¿Qué pasa? Que si yo solo tiro Trampa congelante Vale, completo con habilidad Pero me desprendo Muchísimo de la mesa Claro que si saco La trepadora La trituradora Si tiene un demonio tocho Si tiene por ejemplo A Malgany Me jode Pero vamos Hombre Seguiría teniendo La trampa congelante Pero ya sacaría Otro esbirro Sería un problema Muy grave Entonces seriamente No sé si tirar trampa O tirar trituradora Es algo muy a valorar Porque si no saco Trampa aún así El próximo turno Me saca un esbirro tocho Porque Bueno Cualquier otro esbirro Que la pueda frenar Voy a sacar trituradora Yo creo que es una opción Más segura Que puede ser muy arriesgado Puede ser muy negativo Si tiene Malgany Pues sí Pero Vale ¡Hala! Bien Un avisario Perfecto No pasa nada ¡Oh mira! Un segundo arco Así es que el tirar De la trampa Me... Es decir El gastar ya el arco Me duele menos Pues compañero animal Bufar Si sales bufar Mato a este Fijaos Podría haber sido en plan Un poco loco Y decir Va Mato ya a este Si me salía bufar Me rentaba que bufar Matara a este Y luego yo matase a la lechuza Y tiro de habilidad No me renta para nada Tirar en la trampa Vale que me contenía el maná No es a veces muy instintivo Decir Pues tiro de la trampa No Yo no quiero que una lechuza Se congele La lechuza realmente En sí mismo El esbirro no aporta nada Lo que aporta es su grito de batalla Oh dios Eso sí que me gusta Bueno pues turno 6 Y un muy buen turno 6 Con Crinalta Pocas veces Si estás en turno 6 Muy pocas veces No renta sacar el Crinalta Porque el enorme peso que hace Muy útil Oh perretes Que bueno Vale Mato a esto y saco 4 perros Me renta más 5 mejor dicho Y El arquete Lo bueno de los Demon's Es que no tienen No tienen ataque en área Con lo cual Le mato a este Porque me renta Por el tema del Que es más fuerte Pero lo demás Lo voy a usar en la cabeza Me renta muchísimo Ir a la cabeza aquí También hay que intentar Valorar un poquito más Porque por ejemplo En plan de decir Si me mataría El Crinalta Con los que le sobran Y luego tiene intercambios Eficientes para la llena Pero como me iba a poder Matar al Crinalta Así o sí Pues yo se lo mato ya Y punto Se ha gastado ya un Argus Que es cosa muy importante Es una de las cartas Que más me fastidian a mí Otro huevo Vale Aquí es cuando empieza Por así decirlo Cuenta atrás por matarlo Aquí la congelante Ha cogido muchísima fuerza Muchísima De hecho estoy pensando En matarle al Nerubiano Matarle al Nerubiano Para que se lo coman Uno de estos dos Este El último aliento Me perjudica Y este es muy fácil Que se coma un poder sobrecogedor Y explote el huevo Aparte que este Me va a estar dando por saco Son un 4-2 Vale Ahora no sé Si gastar 2 perros Atacar con armas El científico loco Sacarlo Si tiene una explosión De abril Sería un problema La trampa congelante Yo la veo muy claro Que la tengo que tirar Ahora El resto del maná Matar a la cabeza No me renta todavía Sería trampa 2-4-5-6-7 Pues me puedo arreglar A que tenga una explosión De abril Y me joda el tema De la trampa congelante Pero bueno Yo creo que me renta aún así Y voy a gastar 2 perros Antes que el arma Porque tengo la congelante Me voy a beneficiar Hombre Pero es que con la congelante Son 2 daños Al fin y al cabo Estos son 3 Si gano más daño Porque estos son 3 Y estos son 2 ahora y 2 Creo que me renta A conservar mi desbirro Es más daño a la larga Más posibilidad De garantizarme Que tenga una bestia En el futuro Y vale El arma son 3 A la cabeza Pero estos son 2 Más 2 En el próximo turno Y que más daño Que ya hago directamente A la cabeza Con lo cual La cuenta trae mayor ¿Veis? Es que Este es el problemazo Del brujo Contra el cazador ¿Tiro habilidad? ¿No tiro habilidad? Me voy a quedar en la mierda Vale No tira ni siquiera Explosión de diablillo Oh shit ¿Para la que? ¿Con que ataca? Si se va a congelar Es que es una movida Muy grande ¿Veis la trampita? Con tranquilidad Sin prisa Porque salga Sin prisa Por usarla Es que Prácticamente ganas Todo el turno Porque este no puede atacar Este si le tiras Poder sobrecogedor Pierde el poder sobrecogedor O este que se congele Luego que lo saca Por 6 de mané Y este Un 0-2 A priori no puedo atacar Necesita otra carta Esto está muy Muy a favor Aparte A las malas malas Si me limpiase Tengo el Ultejerez Con el último aliento Para el matar Con lo cual Poder sobrecogedor Ah Porque tendrá Malganis Que buena esa Muy buena Si señor Muy buena Chicos Bueno Pues voy a tener Que gastar El matar El Malgani No sé Si cargarme A este Yo creo que sí Que me renta Porque va a sacar Demonios De aquí Él se ha quedado Va a sacar Esbirros De aquí Él se ha quedado Sin cartas Se ha quedado Sin cartas Con lo cual Tira de habilidades Es que yo ya Tengo ventaja Nada más que de por la vida Ya tengo muchísima Ventaja Contra él Otra vez habilidad Esto está ganado ya Bueno me sorprendería Que no ganase Explosión de de abrillos Tarde La La trampa Se ha ido activada ya Lo que no entiendo Es por qué no ha ido A por la cobra Emperador Si señor Pues espero que hayáis visto Unas cuantas mecánicas Y hayáis aprendido Un poquito mejor A usar Midrange Hunter Midrange Hunter Hunter Ya habéis visto Que no hay que Entrar en pánico Porque los primeros turnos No estés Con el control del juego Estamos muy acostumbrados A que si llevamos cazador Al principio Tenemos que ser los dueños Y dejamos en mesa Todos Sin pensar en las consecuencias Muchas veces Mejor ahorrar Y como siempre Tenemos muchísimo fuelle Crinalta Doctor Boom Trituradoras Lo hace Siempre va a haber un momento Para que podamos tirar De ese recurso Muy útilmente Incluso guardarse Un malabarista de cuchillos Para usar Con el combo De los perros Incluso guardarse Los propios perros Para cuando saque Por ejemplo aquí Ha sido la explosión De Diablillo O incluso con el pícaro Que he podido sacar Tres perros Siempre A veces reservar Si no tienes una mejor opción Siempre es mejor Reservar E ir con la opción Por así decirlo Más segura Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el vídeo Y haya sido útil Gente Ya sabéis que en cuanto Haya una actualización Por así decirlo De este mazo La subiré Aún así este mazo Tiende a no actualizarse mucho De hecho Esta versión Es sin el disparo rápido Que es una de la De montaña roca negra Vamos a De hecho me he dado cuenta Que no he explicado Los posibles cambios Que se le puede hacer al mazo Así que os lo voy a explicar Ahora mismo Bueno un momento Esta versión de Colento Se puede confundir Con una versión anterior A montaña roca negra ¿Por qué? Porque coincide Básicamente coincide Es exactamente igual Lo que pasa es que Entiendo que no me da el disparo rápido Porque es a favor De otras cartas muy valiosas Por ejemplo El gustador de Lodo Intercambio Sobre todo porque Muchos no tendréis Ragnaros y Doctor Bunkry Las demás merecen mucho la pena Bueno Los ACP Algunos no los tendréis Porque no tendréis El Las ramas Científico loco Es imprescindible Para jugar cazador Científico Es básico Con lo cual las ramas Además por los ACP También Y los del gustador de Lodo Os lo recomiendo Muchísimo Por lo demás Doctor Bunkry Ragnaros ¿Por qué se pueden intercambiar? Bueno Los intercambios Más importantes Por así decirlo Sería Meter una trampa explosiva O incluso una trampa de culebra Casi mejor Una trampa de culebra A mi opinión La explosiva También está Muy muy bien Hay algunas versiones Si queréis haceros un mazo Así en plan Con lo que podáis Un disparo mortal No está mal Es un poquito difícil Sacarle valor Pero no está mal Si tenéis disparos presurosos También son dos buenos intercambios Cuando hagáis intercambios Siempre intentadlo hacer Por la carta De mismos costes O costes parecidos Un lanzagujas Un lanzagujas O incluso dos Normalmente mejor solo uno Para mi range No pueden No vienen Están bien Pero vienen de todo Dos maestros de canes Es lo típico Llevar dos maestros de canes Garlila y Crash Sé que os gustan muchísimo Pero normalmente no renta Y bueno Y ya luego Dos trituradoras pilotadas Una segunda lechuza pico férreo Aunque eso ya tendría más A A Face Dos lechuza pico férreo Ya hay versiones De mid range Que llevan Nomos paria Nomos paria Y sargento abusón Donde está Aquí Sargento abusón Casi que lo recomiendo más Nomos paria Tampoco viene más Pero eso ya tendría Un poquito más A mazo híbrido De cazador ¿Vale? Conforme El mazo Esciende más agresivo En más híbrido Ahora si no está nada más Sobre todo el tema De sargento abusón Personalmente me gusta muchísimo Este birro Y Por lo demás Ya está Recambio Si en plan De que no tenéis Absolutamente nada Y queréis meter Cualquier cosa Que se os ocurra Pues Acaparador de botín Tampoco está mal Pero es una de las mejores opciones Mucha mejor opción cualquiera De la otra que he dicho antes Y nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido útil Como siempre En los comentarios Dejadme Cual queréis que sea El próximo mazo Que os ha gustado Del vídeo Que no os ha gustado Que no habéis terminado En internet del todo Y ya sabéis Que en la descripción Del vídeo Está La web Con todos los links De todos los vídeos De construidos Y en cuanto salga Una actualización De este mazo Intentaré subirlo Nada más gente Nos vemos Hasta luego Hasta luego